Este pasado martes 25 de enero, Sadio Mane disputaba un partido de la Copa de África con Senegal ante Cabo Verde. El jugador de Liverpool sufrió un brutal choque de cabezas con el portero rival. Se jugaba al minuto 53 de la segunda parte, Mane buscaba un balón largo lanzado desde su portería. Mientras Mane iba en busca del balón, el portero rival salió al encuentro y hubo un feo choque de cabezas que dejó soñado a los dos jugadores. La forma de caer es una muestra de que el golpe fue durísimo y cayeron soñados en el césped. Mane quedaba en el suelo sin moverse demasiado mientras el portero intentaba levantarse pero estaba completamente mareado. A pesar del durísimo golpe, Sané se recuperó y siguió jugando unos minutos más, tiempo suficiente para marcar el primero del encuentro y vaya de qué manera. Un golazo directo al escuadra para dar la ventaja a su selección. Posterior a este gol, Mane tuvo que pedir el cambio porque no se pudo recuperar del golpe que recibió en la cabeza. Finalmente Senegal sumó un gol y con un 2-0 se impuso a Cabo Verde por los octavos de final de la Copa de África.